Amame como soy, amame como soy, tómame sin temor, tómame con pasión, te voy a perder la calma. Amame, amame, besame sin rencor, trátame con dulzor, mírame por favor que quiero llegar a tu alma. Amar es un laberinto que nunca había conocido, desde que yo di contigo quiero romper ese mito, amor. Quiero salir de tu mano rompiendo todos los mitos, quiero gritar que te amo y que todos oigan mi grito, amor. Amame como soy, tómame sin temor, tómame con pasión, que voy a perder la calma. Amame, amame, besame sin rencor, trátame con dulzor, mírame por favor que quiero llegar a tu alma. Amame, lo bello es lo que ha nacido del más puro sentimiento, amor, lo bello se lleva adentro, lo bello nace contigo, amor. Yo quiero sientas conmigo, tan bello como yo siento, amor, juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino. Juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino. Amame como soy, amame, amame ya.